acá estamos trabajando en R2 esto lo vamos a poder hacer de dos maneras lo vamos a hacer de dos maneras para practicar un poquito más a mi me dice que encuentre la distancia entre dos rectas que como estoy en R2 más vale que sean paralelas porque si no son paralelas la distancia es cero, se cortan en algún punto eso se cumple en R2, en R3 no puede haber rectas que no siendo paralelas no se corten las que se llaman rectas alaveadas pero no es el caso a ver, esta primera recta lambda por 2, 1 el vector director es 2 en X, 1 en Y o sea que me queda un vector director aproximadamente ahí así que esa recta será esto pasa por el punto cero cero esto es L1 cuando lambda vale cero, perdón tengo el punto cero cero perteneciente a la recta la otra recta pasa por el punto 3 en X menos 1 sería aproximadamente acá ¿ven? 3 menos 1 y es paralela a esa o sea que dibujándola así aproximadamente tengo una recta paralela lo que necesito ahora es calcular la distancia entre un punto cualquiera de esta recta y esta otra o viceversa yo lo voy a hacer más fácil la más fácil de todas voy a tomar el punto cero cero y calcular la distancia a esta recta ¿cómo? bueno, miren como tengo el punto de paso un primer método sería tener este vector vamos a llamarlo esto P2 porque es la recta L2 esto es L2 y digo el vector o P2 que va del origen hasta P2 yo lo puedo proyectar sobre el vector director de esta recta D2 que es este y voy a tener un cateto de este triángulo recta ¿si? voy a tener esta distancia esto es la proyección de proyección de O P2 sobre el vector perdón sobre el vector director D2 proyección no vectorial el valor absoluto es este cateto la distancia que me piden es el otro cateto y esto es la hipotenusa voy a recurrir al teorema de Pitágoras ¿si? esa sería una forma la otra forma sería proyectar este vector directamente sobre la normal y obtener esto vamos a hacerlo primero una después la otra ¿si? a ver con el teorema de Pitágoras yo digo que O P2 la norma o sea la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado este cateto más este otro cateto más la proyección de O P2 sobre el director 2 su norma su norma su norma no esto al cuadrado porque esto no es un vector esta es la proyección escalar así que vamos a ser un poquito más cuidadosos muy bien O P2 es directamente el punto P2 que lo tenemos acá esto voy a plantear voy a plantear a ver la norma de O P2 3 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada todo al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado más la proyección esta sería 3 menos 1 producto escalar por el director 2 1 sobre la norma de esta la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado de acá despejo D me queda esta raíz se va con esto 9 más 1 10 es igual a D al cuadrado más 3 por 2 6 más menos 1 por 1 menos 1 sobre la raíz de 5 que es esto o sea que 10 a perdón al cuadrado me estaba olvidando de esto 10 es igual a D al cuadrado más 5 sobre la raíz de 5 todo al cuadrado despejo D al cuadrado y me queda 10 menos 25 sobre 5 esto al cuadrado simplifico distancia al cuadrado igual a 5 quiere decir que la distancia es la raíz de 5 ahí esto vale la raíz de 5 ya acabó el problema vamos a hacerlo ahora proyectando proyectando sobre el normal sobre el normal como estoy en R2 si estuviera en R3 no es tan fácil en R2 vectores normales a una recta si bien hay muchos todos tienen la misma dirección en R3 en el espacio no se cumple fíjense un vector normal perpendicular al director al director 2 o al director 1 como lo busco y tomo este vector que es el mismo que este cambio el orden de las componentes 1, 2 y a una sola de las componentes le cambio ya sé que esto es normal porque el producto escalar me da 0 y ahora digo la distancia D tiene que ser el valor absoluto de la proyección escalar de OP2 sobre el normal acá había sido el director ahora va a ser el normal a una recta o a la otra es el mismo vamos a ver cuánto da esto valor absoluto de OP2 producto escalar por el normal dividido la norma perdón la norma del normal parece un trabalenguas es un trabalenguas OP2 lo teníamos ¿no? es directamente 3 menos 1 producto escalar por el normal 1 menos 2 dividido la raíz de 1 cuadrado más 2 al cuadrado listo esto en valor absoluto acuérdense que en la proyección escalar esta norma no estaba al cuadrado era una proyección vectorial que aparecía acá nuevamente este vector y la norma al cuadrado acá me queda 3 por 1 3 menos por menos más 1 por 2 2 sobre la raíz de 5 o sea 5 sobre la raíz de 5 como es positivo lo dejo racionalizo eso y me queda raíz de 5 y raíz de 5 5 raíz de 5 sobre 5 la distancia es raíz de 5 coincidió con esto bueno hasta el próximo video adiós Gracias.